La tradición del Día de Muertos es una celebración que ayuda al proceso del duelo. Es la fiesta en la que se recuerda y honra a las personas que ya fallecieron. Verónica de León de Cuetos, directora operativa de Dejarlos Ir con Amor, expresó que este 2022 es muy especial tras venir de dos años de restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. Las limitantes a realizar un funeral y acudir al panteón prolongaron el proceso de sanación y superación de una muerte. El 2020 fue un año muy conflictivo. ¿Por qué? Por todos los cambios que generó, por todas las pérdidas que se generaron, pero además, particularmente el Día de Muertos 2020, no se abrieron los panteones. No hubo rituales funerarios, no hubo despedidas, hubo muchas muertes, pero sin funeral. Y eso impactó psicológicamente en las familias y en la comunidad. Y en los pueblos. Luego el 2021 empieza a haber una modificación y sí se abrieron los panteones por horarios. La especialista en tanatología precisó que como parte de una sanación emocional, la creación del altar permite generar un vínculo con el ser querido que ayuda a enfrentar el proceso de la muerte. Muchas personas serán la primera vez ir al panteón porque hubo muchos jóvenes que murieron, porque los mayores que murieron no tuvieron un ritual de despedida. Entonces, estos son unos días muy sensibles y creo que es importante darle permiso para que la gente pueda expresar su dolor, para que la gente pueda expresar su enojo porque se deben sentir muy frustrados porque no hubo esta despedida. Entonces, ¿cómo transitar? Yo les diría el altar. Poner el altar es un recurso tanatológico. El Día de Muertos es una fecha muy especial para los mexicanos, que más allá de una festividad, es un ritual que ayuda a la sanación emocional y espiritual de la persona. La imagen religiosa, todos estos elementos que integran el altar, nos permite generar un vínculo y poder tener un recuerdo evocador con nuestro ser querido. Creo que los altares, además de que podemos preservar una tradición de muchos años, nos ayuda a poder enfrentar el proceso de la muerte, el proceso de la pérdida. El duelo mismo nos ayuda como reacomodarlo. Gracias. 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 Gracias.